Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Marco y el día de hoy les traigo otro video de recomendaciones para el fin, especialmente aquí en México, que tenemos un fin de semana largo, porque es el fin de semana patrio. Entonces, para que tengan algo que ver. Y el día de hoy vengo a recomendarles una docuserie, una miniserie que está ahorita en Netflix, justo acaba de salir, que se llama En Pocas Palabras, La Mente. Entonces, esta docuserie es producida por Vox y es producida también por Netflix y básicamente explora algunos de los aspectos más importantes y más interesantes que conocemos al día de hoy acerca del cerebro. Justamente se parece a un video que hicimos hace un par de semanas, 12 cosas que siempre creíste en el cerebro y no son ciertas, que les dejo en el enlace en la parte de arriba para que lo puedan consultar, que hicimos con el Dr. Comadre. Y básicamente en esta docuserie habla de cinco temas muy, muy importantes y muy interesantes que ahorita se está investigando bastante. Habla de la memoria y específicamente de cómo los recuerdos se forman, cómo los recuerdos pueden facilitarse a través de las emociones, cómo los recuerdos pueden incluso distorsionarse, porque los recuerdos, como ya dijimos en el video previamente, no son grabados en piedra, sino que van cambiando conforme a las experiencias, las creencias y las emociones que le imprimimos a cada una de nuestras memorias. El segundo tema que abordan, también muy interesante, es el de los sueños y específicamente qué se sabe de los sueños, cómo se forman los sueños, qué significado tienen los sueños y las fases del sueño, que no hemos visto en ningún video en este canal, pero yo espero pronto que podamos hablar un poquito de ese tema, del sueño REM, del sueño no REM y también de las funciones que se crea hasta el día de hoy, que tienen estos sueños en la memoria, en la personalidad, etcétera, etcétera. El tercer tema que van a abordar es acerca de la meditación, específicamente de la conciencia plena y en este se entrevistan con un monje, un monje tibetano, que toda la vida ha practicado la meditación y habla justamente de cómo esta meditación le ha ayudado a ver el mundo diferente, a manejar algunas de sus emociones, algunas de sus ansiedades, incluso patologías que él tenía mentales y más adelante cómo la cultura occidental ha estado adoptando poco a poco esta conciencia plena, esta meditación de conciencia plena. Nosotros con una vista mucho más pragmática, más práctica de bueno, me sirve para tal patología, me sirve para tal indicación y que incluso ya hay escuelas, hay hospitales y hay médicos que la recomiendan abiertamente y que se enfocan en su estudio. El siguiente habla de la ansiedad, una de las enfermedades mentales más difíciles y más importantes que hay en el mundo actual, que ya abarcamos también en un video previo y justamente nos habla de la gran epidemia que hay de ansiedad y de los diferentes tratamientos e intervenciones que se han ido generando para taclear a esta enfermedad y cómo impacta a los pacientes y cuál es la fisiología un poquito de los trastornos de ansiedad. Y finalmente esta pequeña serie acaba hablando de alucinógenos y específicamente cómo nacen estas sustancias, cómo se empezaron a usar y los estudios que se hicieron y luego por cuestiones más bien políticas se mandan al exilio, nadie las puede usar, nadie las puede estudiar a pesar de que tenían un potencial clínico bastante, bastante poderoso y hasta la actualidad es cuando vamos reviviendo un poco la investigación y vamos encontrando más usos en la ansiedad, en la depresión y especialmente en los pacientes terminales que les ayuda bastante con ciertos procesos. Entonces son realmente capítulos muy cortitos, más o menos de 20, 25 minutos por lo que toda la miniserie durará como una hora y media. Está muy bien, muy dinámica, narrada por Emma Stone, imágenes muy bonitas y explican muy a detalle qué es lo que pasa en cada una de estas cuatro, perdón, cinco casos. Muy buena la información, lo que yo vi, lo que conozco realmente están muy apegados a la realidad, a la ciencia, hablan un poquito de filosofía, un poquito de la vida humana pero la parte científica es de muy buena calidad y por eso no dudo el día de hoy en recomendarla en Para el Fin. Espero la puedan ver, está en Netflix y ya está en este momento, la pueden encontrar inmediatamente, es una vista muy cortita. Si no les interesaba tanto este, si no les gusta tanto este Para el Fin de la Mente pues en la parte de arriba ya saben que les dejo el enlace para que se vean a las otras cosas que he recomendado antes, películas, libros, videojuegos a ver si alguna de esas les gusta un poquito más. No olviden suscribirse para recibir todas las recomendaciones que damos y todo el contenido científico que también estamos generando en este canal. Muchísimas gracias a los que ya se suscribieron, muchísimas gracias especialmente a los que se suscribieron en Patreon o aquí mismo en YouTube para hacer donaciones al canal. Realmente les agradezco mucho el apoyo y nos ayuda mucho a seguir creciendo y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. 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 Gracias por ver el video.